La intención, el deseo, el anhelo de hacer realidad el sueño de ser jugadores profesionales en un centenar de niños y de niñas en el suroccidente colombiano, de manera específica en la ciudad de Cali. Y todo porque quieren alcanzar ese sueño. ¿Cuál es el camino? ¿Es suerte o sinceramente es la gran condición futbolística? De esto les hablamos con muchos veedores que están en la ciudad de Cali y en el suroccidente colombiano en la siguiente nota. Dale, 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 vamos, 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 vamos. Acelero y desacelero, acelero y desacelero, va. El fútbol como oportunidad de vida o profesión y que puede generar desarrollo económico. Pero, ¿de dónde salen los futbolistas? Cada año debutan 10 y se sostienen 5. Entonces, haz las cuentas. Este es el torneo de las Américas, que por estos días se juega en Cali y es uno de los campeonatos más importantes de la región para el descubrimiento de nuevos talentos. Tenemos un total de 113 clubes de nivel nacional y de nivel regional. Tenemos 14 clubes participantes, donde participan aproximadamente 3.800 jugadores entre la edad de sub-15 y la edad de sub-19. Entre ese gran número de jóvenes se encuentra Bayron Muñoz, un bonaverense que salió a temprana edad del puerto, vive en una casa hogar de la capital Vallecaucana, con la firme determinación de ser profesional. No me duele tanto que mi mamá esté leo, ¿me entiende? Porque uno todavía tiene que separarse, obviamente, la familia. No me siento, no siento nada de cambio porque es realmente lo que quiero, ¿me entiende? Estamos en un entorno que se ha vuelto más competitivo, que cada día hay más jugadores en el espectro y menos posibilidades. Hoy, en muchas ocasiones, se prioriza más el atleta que el talento. Y si tú vas a los barrios, te encuentras muchos chicos talentosos que se quedaron en el camino porque no comprendieron esa parte y uno tiene que evolucionar. Llegar no es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Y que tener muchos sacrificios? Obvio, sí señor, obviamente. Muchos sacrificios. Mi mamá no tenía plata como para mandarme así, como para ir a entrenar y todo. Pero me tocó trabajar con mi papá y no había los entrenamientos. ¿Y qué trabajabas? Ah, trabajabas de construcción. Mi papá, este, trabajaba de todo, todo, todo. También cuando tocaba, hasta un cañerillo, arreglar todo, vaina así. La realidad de esa disciplina que despierta tantos sentimientos puede ser dura como sus números. El 3 al 4% de los chicos que están hoy compitiendo van a lograr tener una carrera estable en el fútbol profesional. Si tú miras el torneo nacional sub-17 que hoy está dividido en A y en B, porque yo le hago la cuenta a los jugadores en el Comet, pueden haber inscritos 400 equipos en la categoría sub-17 con una nómina de 30, lo que nos da 12.000 jugadores y cada año debutan 10 y se sostienen 5. Este deporte es la base de ese proyecto, pero hay que pensar en alternativas fuera de la cancha. Estudio virtual. Yo cuando me enteré que teníamos que venir para acá, hubo un tiempo que parecía sin estudiar, pero mi mamá me inscribió en un colegio virtual, allá en Buenaventura. Y gracias a Dios me ha ido bien, todo bien, señor. ¿Y después has pensado en estudiar otra carrera? Estudié otra carrera, ah, sí, arquitectura, sí. Bayron espera seguir afianzándose bajo los tres palos y un día estar en el fútbol profesional y la élite del balompié mundial.